Vamos a la playa de Durango El Durango no es la playa, pero bueno el pedo Oye, eso es falta eh El Durango no es la playa, pero bueno En la cadena Tres de meses, seis millones En la edad En la arena de las veces En el perro de Navidad Un tú, un tú Un firedito Cala del pasado Cala del fredito Cala del pescado Esta mañana dos malvados tiburones Me condujeron a la corte de Saturno Se me excusaban que a mi no me desayuno Me había comido a mi no me desayuno Como ninguno me creyeron Me mandaron fusilar Ya te llega mi sirena Y cuenta toda la verdad Tu 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 sirenito Cala del pasado Con la cara de aquelito Con la cara de pescado Con la cara de aquelito Pero cola de pescado ¿Quién crees Juan? Hola Una mañana dos malvados tiburones Me condujeron a la corte de Saturno Se me tu sabes que a mi no me desayuno Me había comido a la sirena en desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Quien se llega mi sirena Y me cuenta toda la verdad Con la cara de pescado Tuvimos un sirenito Al año de pasado Con la cara de aquelito Con cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de venado ¡Hajajajaja!